Diego Valenzuela, Intendente de 3 de Febrero. Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Gracias a vos, Diego, por atendernos. Bueno, comenzar preguntándote, te vemos muy activo, más allá de tu rol como Jefe Comunal en 3 de Febrero, recorriendo la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco de qué se trata en estas recorridas por varios distritos del conurbano y también del interior de la provincia. Se trata de aprender, de conocer, de intercambiar experiencias, de consolidar el equipo, porque también en muchos casos visito a intendentes, tanto del PRO como del radicalismo, como hice esta última semana que anduve por Monte y por Cañuelas, donde en el monte tenemos al intendente que es radical, y aprender en el sentido de construir miradas. Yo soy de los que creen que la provincia es tan grande que se necesita, para entenderla, comprender la diversidad. Y esa es la magia, esa es la fortaleza. No dividir la provincia, sino comprender la diversidad. Estas cuestiones que a veces parecen disociadas, ¿no?, de campo-industria o de interior con urbano, me parece que hablan de lo mismo al final del día. Así que ese trayecto es el que también uno puede utilizar para nutrirse. Estamos en un momento del país y de la provincia bisagra y a la luz de quizá la posibilidad de volver a gobernar en el 23, hay que prepararse, hay que armar planes de gobierno. Creo que los intendentes hoy tenemos un rol importante, que es el rol del territorio, ¿no? Especialmente quienes hemos ganado elecciones y estamos gobernando. Eso nos da una responsabilidad, primero, de definir con mucha otra gente el para qué queremos volver a gobernar. Y en ese sentido hay que conocer, ¿viste? Yo, con mi experiencia de con urbano, quizá hay situaciones que no he vivido en mi historia personal y es importante vivirlas. El otro día, por ejemplo, en Cañuelas, ver ese lugar que tiene un ecosistema, digamos, cultural alrededor del agroindustria, que es tan interesante, ni hablar la ganadería, pero ahora el mercado de hacienda, que antes estaba en Liniers, las escuelas agrotécnicas, los productores, tuve un almuerzo con productores, ganaderos, visitamos una cabaña y tambo de cabras, estuve con la gente de la escuela agrotécnica, que se hace un laburo educativo impresionante. Yo acá en 3 de febrero tenemos las escuelas de todos los niveles y las escuelas técnicas y los centros de formación profesional. Acá es todo más puramente industrial y de golpe ver cómo se forman aquellos que construyen el campo argentino también es muy interesante y ni hablar, si le sumás el turismo, ¿no? En un lugar como Uribe Larrea, que tiene tanta fuerza turística en base a su identidad. Así que de eso se trata, con la idea de construir miradas políticas y técnicas para el año que viene, que es una gran prueba de fuego para los bonaerenses. Se suele hablar de la provincia de Buenos Aires siempre haciendo hincapié, ¿no? En el cuno urbano como una provincia ingobernable, compleja. Sin embargo, vos creés que hay oportunidades, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Sí. Compleja puede ser. Ingobernable, no. Tampoco inviable, porque los recursos están. Lo que hay es que ponerlos en marcha. Hay que poder discutir las cuestiones de coparticipación, de regionalismo, de autonomía municipal, y tener una gestión ordenada, que atienda las prioridades de la sociedad. Obviamente siempre primero habrá que ordenar la macroeconomía, que está bastante desordenada. Pero yo creo que la provincia tiene mucho futuro. Hay que mirarla diferente, hay que pensarla diferente. No se la puede gobernar. Ni desde la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco solo desde La Plata. Porque La Plata es una hermosa ciudad y queda lejos de todo. Porque es muy grande la provincia. Entonces me interpela y me gusta mucho la idea del territorio, la idea de las regiones, la idea de entender la identidad, lo productivo, lo laboral, la cultura de cada lugar. Y también lo hago como periodista y como historiador, porque eso me nutre y me permite alimentar ese otro costado que tengo, que no es el de la política. Diego, ¿por qué creés que no, por lo menos en los últimos tiempos, en la provincia de Buenos Aires, no llega a gobernar a ningún buen agerencio? Si no venimos de porteño en porteño gobernando la provincia de Buenos Aires. Y es raro, es una situación que en otras provincias sería irrisoria y lógica, ¿no? Puede ser, pero lo que sucede es que otras provincias no están pegadas a la capital. Nosotros tenemos el AMBA, se relaciona mucho más con la capital que con La Plata y que con el interior, por una razón, digamos, llamémosle así, de continuidad urbana, de consumo cultural, laboral. Si vos agarrás el mapa de la AMBA, vos vas a ver que ya los ferrocarriles y las densidades poblacionales se unen con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso hace que las referencias políticas, mediáticas, suelan ser aquellas que surgen del ámbito nacional capitalino, ¿no? Pero yo creo que también nos interpela a la realidad bonaerense. No nos ha ido bien así hasta ahora. Entonces, ojalá que podamos generar otras dinámicas, no en detrimento del AMBA. Yo estoy en el AMBA y yo soy un producto de eso también. Si bien soy bonaerense, tengo una relación siempre muy estrecha, muy de ida y vuelta con la ciudad. Yo no lo veo mal eso. Sí vería mal que alguien no recorra y no entienda esta diversidad de Bahía Blanca a la Ferrere, de la Ferrere a Pergamino, de Pergamino a Villegas, de Villegas a Pinamar, de Pinamar a Villavoz, ¿no? Y, bueno, eso hay que conocerlo, hay que vivirlo, hay que sufrirlo también. Y desde ese lugar creo que, con una gestión como la de 3 de febrero, otras personas también tienen lo mismo para dar o para decir que podemos aportar en la mirada a futuro de la provincia. Digo, se los ve a muchos intendentes, ¿no? Como es tu caso también, recorriendo la provincia, ¿no? Hablo de vos, hablo de, no sé, Grindetti, Gustavo Posse, digo, muchos intendentes de juntos recorriendo la provincia y mostrando algunas aspiraciones a la gobernación, tal vez, aunque sea muy apresurado para hablar de eso. Más allá de los nombres, ¿no? ¿Crees que sería positivo que sea un intendente, que alguien que haya sido intendente sea gobernador? La mirada de los intendentes es la mirada que más se parece a la mirada de los vecinos. Y además, los intendentes estamos en el hacer permanentemente. Viste que hoy también hay una política que se alejó de la gente, ¿no? Que comenta los problemas, que hace publicaciones en Instagram, pero que no tiene una realidad cotidiana con la gente. Nosotros solucionamos problemas todos los días, laburamos, ponemos luces, atendemos la seguridad, laburamos sobre la sala de salud, arreglamos calles, estamos encima de los temas permanentemente. Y eso creo que es un plus. Ojalá, no digo ya la fórmula de la gobernación, sino en lo que es las decisiones políticas que vienen en la provincia, tenga mucho más peso el laburo de los intendentes. Digo, me meto en política nacional y en el tema inevitable de la agenda diaria, ¿no? Lo que viene pasando con Cristina Fernández de Kirchner, lo que sucedió en Recoleta, la interna que disparó también dentro de Juntos, todo esto. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, doloroso y preocupante que se esté dirimiendo una cuestión que es puramente judicial en la calle. Me parece evidente que al no tener argumentos jurídicos, la vicepresidenta lleva esto a la esquina de su casa, lo lleva a los medios, lo lleva a la discusión política. Preocupante porque además eso genera inestabilidad institucional, como lo que estamos viviendo. Yo creo que hay igualdad ante la ley en este país, por lo menos eso quiero creer. Y alguien que tiene un alegato o tiene una denuncia o una imputación se tiene que defender judicialmente. Se llame Pirulo o Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que así debería ser. Si hay un alegato que molesta, hay que esperar además la condena o la absolución y además uno se tiene que defender en ese ámbito. Esto habla de una visión que tiene el kirchnerismo, que está reinida con la división de poderes y con la independencia judicial. Desde ya, el concepto partido judicial es un invento del kirchnerismo, porque la mayoría de los jueces fueron puestos en etapas donde gobernó el peronismo, el frente de todos o el kirchnerismo. Entonces, los jueces no los puso todos Macri, de ninguna manera. Entonces, si hay un partido judicial o hay una corte o hay una situación que les preocupa, han sido parte de todo esto. De hecho, si vos repasás la corte, la mayoría han tenido una participación política en el peronismo. La Corte Suprema de Justicia, Maqueda Rosati, por ejemplo. Así que, bueno, me parece que esto es muy peligroso. No lo comparto. Me duele que se esté dando esta discusión, que es una discusión de una grieta que se acrecienta. Ojalá que pueda funcionar la justicia, que se pueda expedir sobre la situación en esta causa de vialidad de la vicepresidenta y que no continúe llevando esto al punto de conflicto político y en la calle. ¿Cómo viste el operativo del día sábado de parte de la Ciudad de Buenos Aires? Te pregunto esto porque, bueno, disparó críticas, por ejemplo, de la presidenta del PRO de Patricia Bullrich. Bueno, yo no soy un especialista en operativos de contención de disturbios o de manifestaciones. Me parece que el jefe de gobierno, la ciudad, tiene un muy buen ministro de Seguridad. Lo que están tratando es de mantener la paz social y que una manifestación que puede ser legítima, que es parte del sistema democrático, aquellas personas que le quieren manifestar apoyo a la vicepresidenta, no esté reñida con el derecho de la gente que vive en ese barrio. No se puede cerrar un barrio, cerrar una esquina, poner parrillas, hacer un acampe. Me parece que está bien tomar medidas para proteger la libre circulación y la vida, entre comillas, normal de la gente que está en esa zona. Lamentablemente, el planteo político del kirchnerismo es llevar esto a otro terreno en la discusión. El gobierno de la ciudad, hubo una reunión donde fue Jorge Macri, donde fue Marcelo D'Alessandro, una reunión picante, con actitudes que, bueno, yo no voy a relatar porque no me corresponde, pero que no son atinadas o adecuadas para un sistema, un funcionamiento de un sistema democrático como el actual. Pero bueno, sabemos con qué bueyes estamos arando, ojalá que prime la cordura, la prudencia de todos los sectores. Entonces, creo que nosotros, el gobierno de la ciudad, actúa dentro de sus competencias, con absoluto respeto de la legalidad, y siempre buscando, con el diálogo, acordar situaciones. Lo que pasa es que a quien mismo no le sale acordar, ni desde la coparticipación, donde esto entró por la ventana, o las cuestiones de la pandemia, o el tema que agarre, siempre es como una actitud de imponer, ¿no? Bueno, con eso lidiamos hoy en el sistema político argentino. Diego, muchas gracias por tu tiempo. No, ha sido un placer, como siempre, y a disposición. Les recuerdo nada más, el 3 de febrero hay habilitaciones gratis. Simplemente para recordar eso, que es algo bastante inédito, y que ahora, por suerte, me están llamando de todos lados, porque lo quieren hacer también, incluso de la provincia de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, esto de apoyar al que trabaja. El que quiere abrir un negocio el 3 de febrero, y lo digo porque forma parte de una promoción de la inversión y del trabajo, va a tener la tasa municipal bonificada, y no paga por habilitar ese negocio, porque lo que queremos es ayudar y hacerle la vida más fácil al que labura. Gracias por el tiempo.